Este viernes, 25 de junio de 2021, esta es la información en Horacero.mx Oficialmente, Veracruz supera los 64.000 casos de coronavirus. La entidad está a un paso de llegar a las 10.000 defunciones por la enfermedad. En Jalapa, vecinos de la colonia 21 de marzo se organizan para construir las obras que requieren. Están decepcionados por la nula respuesta de las autoridades municipales a sus demandas. Más de 100 organizaciones animalistas manifestaron su rechazo a la iniciativa del diputado Rodrigo García Escalante, que busca legalizar las peleas de gallos en el estado de Veracruz. La Comisión Nacional del Agua pronostica nubosidad asociada a tormentas acompañadas de actividad eléctrica, previéndose chubascos dispersos de forma generalizada en la entidad, en especial en las zonas de montaña, desde la cuenca del Pánuco hasta el Tonalá. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx